Muchos vecinos de Algorta consideran que la estrenada del Puerto Viejo es un sitio totalmente desaprovechado y dejado de la mano de Dios. La zona de rellenos del Puerto Viejo, que ahora está de obras y donde hay un aparcamiento bastante malo, es un espacio con un gran valor en la zona, pero todos los vecinos consideran que está muy desaprovechado. Y feo, mala imagen. Tenía que haber dado salida ya, ¿no? Antes había una piscina, pero nunca llegó a funcionar, es que yo nunca he visto ahí nada que funcione. Entonces, bueno, pues no sé, ahora lo que está es libre, por lo menos se ve el mar. Ha estado como campa siempre, bueno, como campa. Lo que ha dicho el amigo que ha estado, fue un hotel con una piscina y eso no funcionó. Luego lo han dejado como campa y ahora creo que van a sembrar y ponerlo en verde todo. Hasta ahora es una campa que no vale para nada, ni para coches, ni para peatones, ni para nada. Está sucio además, pues no pinta nada, es un acto interno, es bonito y muy musical y no tiene razón de ser que esté así. Además, cada fin de semana, y con motivo de la celebración de eventos, cortes de carretera injustificados u obras, un lugar tan emblemático como este se encuentra sin plazas de aparcamiento, porque el parque se cierra para dejar material de construcción sin ningún sentido en toda la esplanada. Lo quitan, te ponen las vallas aquí con un cartelito anunciándote lo que va a haber y te lo cortan y ya te va por rascar. Sí, incertidumbre entre la gente y no había ni para aparcar ni nada. Desde luego los vecinos tienen claro que quieren que la zona se aproveche y aunque ven las obras, muchos desconocen cuál será su uso. Lo que sí saben es lo que les gustaría que hiciesen aquí. Un hotel o algo, algo que funcione, ¿no? Pondría un acuario, un acuario ahí bonito y no creo que haya ningún sitio aquí. Bueno, hay uno pequeñito ahí en el deportivo, pero poner una cosa hermosa y bonita ahí. Si hacen un ejercicio bueno, será un ejercicio para todos, porque esto, lo que era una cuadra, estaba mal hecho, estaba todo abandonado. Ahora, por lo menos, si hacen algo limpio, yo creo que será una cosa buena, digo yo. De momento, las obras indican que la esplanada del Puerto Viejo, dentro de poco, será una zona verde y de esparcimiento. Eso sí, las obras van a su ritmo.